Y ahora viene y que no toca No, que se lo pasa haciendo morijeta Que toquen como toca Juancho Y si les dan piquiña Que se rasquen como una varita de totuno ¡Pisa! 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 ¡Ay! Cuando da la esprilla toca Alegran los corazones ¡Ah! Cuando da la esprilla toca Alegran los corazones Ponen a las muchachas locas Y a meteles bellifones Ponen a las muchachas locas ¡Cállate la tele y come!